Hola y muy buenas a todos y aquí tenemos el Colmi M42 y hoy te muestro cómo ajustar vibración en este reloj. Pues bueno, primero que tienes que hacer es ir a pantalla de inicio, después de eso deslizamos aquí hacia abajo, aquí más arriba pulsamos en ajustes y más abajo tenemos intensidad de vibración, pulsamos una vez y desde aquí puedes ajustar tu vibración, por ejemplo, a suave, a fuerte o simplemente puedes apagar esta vibración. Por ejemplo, voy a poner a fuerte y ya está. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!